Hoy es lunes de Arquiterror y estamos en la comunidad de Las Acacias, esto en el corrimiento Arraiján, Cabecera, en la provincia de Panamá Oeste. ¿Por qué estamos acá, Arquiterror? Buenos días. Bueno, hace una semana hubo una noticia de que un meteorito se iba a acercar, iba a caer. Yo creo que cayó aquí, Yermen. ¿Aquí? ¿Por qué? Hay un bache ahí, no sé, como que cayó un meteorito. Venga, vamos a verlo, vamos a verlo. Y la comunidad ha amanecido con nosotros para mostrarnos la denuncia que presenta. Yermen, miren este socavón, tremendo hueco. Y si caes ahí, ¿dónde uno sale? Si tú caes ahí, sales en el patio ese donde tú grabaste las vigas, que se perdieron. ¿Se perdieron las vigas? Ven, ven para acá. Entonces, si eso sale donde se perdieron las vigas, esto merece una superbomba. ¡Bum! Y ahí está el Arquiterror, para observar qué se ve. Mira, de este lado, Yermen. De este lado ya se despegó aquí, la pata de gallina aquí se despegó aquí. ¿Cuánto no tiene este puente, señores? Dice que dos veces lo ha reparado y la misma situación. Que estudian para bruto y es real. La alcantarilla grande está tapada, nada más está fusionando una pequeñita que es la que saca el agua para allá. Yo quiero hacer un llamado a las personas de otras comunidades, porque este río viene bajando y miren la cantidad de basura que obstaculiza la alcantarilla. De todas las cochinas y cochinas. Yo estoy viendo, no sé, el experto aquí es usted, Marco. Yo no veo que aquí pasan dos carros. No, esto nada más es para que pase un carro. Tampoco entiendo por qué se hacen puentes para que pasen un carro. Aquí hay fuga de cerebro. Tuvimos el fin de semana en Chepo de Herrera. Yo no sabía que había un Chepo en Herrera. ¡Qué belleza! Es un caso de estudio. Viene la vecina, la que dice que hoy no se va a bañar. ¿Por qué no se va a bañar? ¿Qué pasó? Mi amor, ¿por qué tú me besaste, papi? ¡Ay, Dios mío! No, mi amor, de verdad. Este problema está aquí los taxis y nos quieren cobrar hasta tres dólares. ¡Jabrea! ¿Qué le dice el Ministerio de Obras Públicas? ¿Qué le ha dicho a ustedes? Nada. Trao su capote, trao abrigo, trao paraguas, trao algo. No, no importa, no importa. Está listo. Esto está el cielo de terror. El cielo del día de detener, como que ya vimos el estado del tiempo. 14.000 huecos más tarde. ¿Qué es esto, Arquiterror? Este es para ver la profundidad del hueco. Vamos a ver. ¡Santo! ¡Ahí va Arquiterror! ¿Qué va a hacer? ¡No lo quiero mucho! No se le va a pasar nada. No se le va a pasar nada. Ahí nos sacamos un hueco. Vamos para allá. ¡Horrible esto! Aquí estamos al hachecho de cualquier persona que nos quiera hacer algún daño. Tres metros, aproximadamente. Tres metros. Tres metros. Dios mío. No, esto es delicado, compañeros. Da una tristeza cuando estamos viendo cómo desaparecen 600 vigas, así como por arte de magia. Una aparece por acá, otra aparece por acá, como las esferas del dragón. Y acá, y en otras comunidades, se necesita. Esto hubiera servido acá para... ¿Hubiera servido esas vigas acá que nos las traigan para que nos arreglen este puente? Claro que sí. Por supuesto. Esta como se ve, ¿no? Aquí nadie la conoce, pero si usted se viene del tranque de chorrera, todos los carros vienen por aquí. Ahí sí la conoce. Ahí sí la conoce. Tú, 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 sapo, ya estás sapeando a los manes. ¿Qué sopa? ¿Tú crees que estarán a subir el salario por esa vaina? Tengo miedo... ¿Qué puede suceder aquí? Tengo miedo que venga ahorita una cabeza agua porque está el tiempo feo. Y yo creo que con dos cabezas más de agua este puente se va a venir abajo. ¡Esto merece una bomba! ¡Bum! 14.000 huecos más tarde. ¿Qué sucedió, Arquiterror? ¡Esto se merece una doble bomba! ¡Bum! ¡Bum! Porque aquí lo que pasó es increíble. Media calle está... Se fue abajo, está en el aire, levitando, y encima no hay vereda por aquí, Hernán. Cuéntenos, dice que la gente de acá nos ha bañado, ¿por qué? Mira, acá el problema es seguido en las personas que vivimos en altura. Yo vivo allá, arriba. Entonces, en la montaña esa que está habiendo allá. Entonces, hay un problema que no sube, pero siempre, cinco días nunca hay. Vienen dos. Pero esta vez dice que el agua con aceite, pero oye, aunque sea tira el agua sucia, para que la gente tiene que lavar, fregar el baño. Entonces, a ese director del IDAN hay que tirarle una bomba nuclear, para ver si se despierta. ¿Tirar de qué? Una bomba, pero nuclear. ¡Bum! ¡Una bomba, entonces! ¡Bum! ¿Y la gente anda sin agua? ¡Sin agua! No van a solucionar el problema del agua, voy a tirarme políticos. Aquí todo el mundo me conoce, yo sí voy a la solución al agua, porque, oye... ¿Vas a hacer? ¿Qué propuesta tienes? A ver. Yo como alcalde, estando en el poder, me vas a decir que una llamada, oye, mándale agua a la gente a las 7 de septiembre. ¿Cómo hacen ustedes entonces para bañarse, para cocinar? Entonces, esa es la pregunta, esperando que venga el agua, no vino el agua. Entonces, mírame, mírame, estoy sin bañarme aquí. Me he ido a trabajar, estoy sin bañarme. Este video dan ganas de irse a bañar. Oye, así como tú y yo, ¿cuánta gente estará? Ok, ese llamado a las autoridades, el sector de las 7 de septiembre en el distrito de Arreján. Delia, no tienen agua. ¡Queremos agua! ¡Una doble bomba! ¡Bum! ¡Bum! ¡La vaina me pude bañar! ¡Llegó Lidán, llegó Lidán, llegó Lidán! ¡Llegó Lidán, llegó Lidán! ¡Llegó Lidán! ¡Pero se va Lidán! ¡No para! ¡No para Lidán, no para! ¡Tiene todo, puro cuento! ¡Eh, eh, canción tique! ¡Y se va! ¡Lidán! ¡Lidán!